Bien, la alerta informativa nos lleva hasta el Cusco, lo habíamos anunciado en las ventanas informativas, buena noticia, se amplía, se aumenta el aforo para los visitantes a Machu Picchu. ¿A cuánto? Luis Abanto nos tiene la información. Luis, te escuchamos, bienvenido. Buenos días, Luis, ¿cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente ya ha salido la resolución y también los protocolos para que a partir del 1 de junio del presente año, es decir, de acá casi menos de un mes, inicie, por supuesto, el aforo mejorado de la Yacta Inca de Machu Picchu a 5.600 personas diariamente. Sin embargo, en esta nueva normativa ya dada a conocer a través del Ministerio de Cultura, no se ha aclarado ciertas cosas que tienen en vilo a los cusqueños, es decir, hay días feriados contemplados dentro del calendario anual que no se han contemplado dentro de esta normativa, como, por ejemplo, el mismo 25 de diciembre es una fecha en la que turistas internacionales y nacionales suelen venir a Cusco y a Machu Picchu. Esta fecha no está contemplando. El 8 de diciembre, el 1 de noviembre, Día de los Muertos, que se festeja aquí a nivel nacional, también es un día bastante grande y festivo en el cual se aprovecha para ir a Machu Picchu. Estas fechas no están contempladas. Otro tema también, Cintia, que llama la atención es que la ministra no ha socializado el tema de cómo se va a vender los boletos, tomando en cuenta de que este 15 de mayo termina la administración de joinas para la venta de boletos. Entonces, no se sabe en qué plataforma virtual del sistema se van a vender los boletos. Hay incertidumbre en los cusqueños dada esta nueva normativa. Y adicional a esto, se ha ampliado a 10 sistemas o 10 tramos de visita dentro de la Yacta Inca. Hasta ahora tenemos cuatro circuitos definidos, los cuales se agotan el 1 y el 2, son los que preferentemente contra la gente porque estas se permiten llegar hasta la casa del vigilante, vamos a decir, en una zona alta, donde se toman la fotografía emblemática que siempre tenemos de Machu Picchu. Estas cosas no se han aclarado sin ser de verdad. Luis, buen punto el que nos manifiestas respecto a los feriados. ¿Qué es lo que proponen o qué es lo que quisieran los involucrados en este rubro del turismo? ¿A cuánto se debería ampliar? Se ha creado en las anteriores reuniones y donde se ha planteado justamente que se ampliará el aforo a Machu Picchu en los días festivos y desde el primero de junio. Esto ya estaba estipulado desde mucho antes. Sin embargo, no sabemos por qué no se ha contemplado justamente estos días feriados que están en rojo en el calendario y que son días también específicos de visitantes en Cusco. Entonces, la ministra tendrá que corregir esta normativa para aclarar estos temas porque son fechas que han quedado al aire. Claro, y además de esto el tema de la venta, ¿no? Porque como bien lo has dicho tú ya y nos recuerdas además que este 15 de mayo vence bajo la modalidad de joinas que además la ministra por eso también fue interpelada. Lo cierto es que hasta el momento no saben cuál va a ser la modalidad a partir del 15 de mayo porque lo que habían precisado desde el Ejecutivo es que iba a funcionar esta plataforma que estaban acondicionando por parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Así es, Cintia. Sin embargo, también el gobierno regional en Cusco sabemos que ha presentado ya un software dinámico en el que puede funcionar la venta, pero al parecer le han mentido también desde el gobierno central a el gobierno regional en Cusco entusiasándolo con el tema de que posiblemente le van a transferir funciones administrativas y todo económicas, sobre todo al Cusco nuevamente, cosa que estamos viendo claramente que esto no va a suceder. Bien, Luis, gracias por brindarnos esta información. Entonces, aún hay puntos por resolver y aclarar, más aún cuando este 15 de mayo ya tienen que tener la información de cómo va a ser la venta virtual de los boletos porque como bien lo recordaba nuestro compañero Luis Sabanto, ya se termina el tema del convenio con Yonina. Seguimos nosotros con más. Gracias, Lucho, por...